Para López Don Seri entonces, ahí lo vemos, en la parte izquierda ya se muestra el cartel de 5, el rojo, se apagó, largaron, se puso en marcha la final de la clase 2 y rápidamente Lepaile se cierra para no perder el segundo lugar, nada que hacer, con un Poco que largó muy bien y comienza a venirse Lepaile, Lepaile en la curva número 1, le quiere cambiar la trayectoria a ver si puede, se defiende muy bien, Nicolás Poco es tercero, Franetovic cuando intenta para afuera, Maximiliano, Betánico, Herrera con el Dr. Siahorro, se van juntando todos, intenta por afuera el 7 bravo, Poco, Poco escapado y se complicaron uno, es Fernández y el otro, si mal no hubiera, Escordia también, el entrerriano y aquí van buscando ahora, Cravero era otro, la bajada del tobogán, es Poco el que domina. No pasaron todos, allí quedaron un par de vehículos, fíjense, ahí tenemos el auto número 21 de Gabriel Escordia, detenido en la zona de Banquina, mientras tanto fue clara la situación en la cual Lepaile, cuando vio que no podía con Nicolás Poco, directamente se aferró a la cuerda para mantener el segundo lugar. Aquí están en la recta opuesta, se va formando la fila india, es Poco el que se quiere escapar, vienen ya para cumplir la primera vuelta de carrera, viene también el Fiat y claro, el auto de seguridad para sacar el auto de Escordia que aparece ya de entrada, el trabajo de María de Los Ángeles, Hansic. Se le movió a Poco ahí, eh. Bueno, aquí desde otro ángulo, Sergio Fernández era el que venía a los saltos. Y ahí está el relanzamiento para el de Moreno, el piloto Ardama, Nicolás Poco, Poco que busca la curva número uno, a ver si se le viene Lepaile, rápidamente en la succión, aprovechando, se tiene que abrir, va por afuera, va a cambiar la punta, el Toyota y el Ford, el Ford y el Toyota, no le afloja a Poco. Intenta para afuera Lepaile, se cierra y cambia, cambia la punta, cambia. El número tres ahora por delante del número uno, los que pelearon el campeón hace una temporada anterior. Lepaile y Poco. Como se hace esto es experiencia, es no porfear la posición, porque hay revancha permanente en un trazado veloz como Toai. Y Pérez, con problemas Pérez, ya se corre de la línea rápidamente. Ahí vemos el pelotón de vanguardia, como atrás, Jovian, pero hay despiste serio. Se complicaron en la salida, un sector crítico y lo cierto es... Recién ahora pasó por la recta principal el piloto entrerriano, que antes había hecho este tronco y se había despistado. Ahí estaba lo que le... Se preocupa por el ataque de Herrera y aquí, Ratondo es uno. Inconvenientes en la máquina del piloto tucumano, con inconvenientes también Horacio Costa. Los dos han quedado cerca de la pista, veremos si se neutraliza o no. Por lo pronto puede cambiar la punta. Ahora salió muy cerca Fragetovic, el auto de Lepaile, algo abierto, le quedó el hueco y se mandó, y se mandó Fosco. Y ojo, y ojo que viene la... Claro, a ver si se neutralizó la carrera, evidentemente por eso venía la celda. Ahí está, el auto de Lepaile. Seguramente querrá ir a buscar el triunfo. Fragetovic buscando la recta, ahí está el de Venado, buscando a Lepaile. Leveremos si puede, siempre la succión se le viene, y se le viene. Actúa el corte, no actúa el limitador. Frenan en la curva uno, no se pasa nadie. Fíjense si ambos por adentro, ahí luchan por el segundo, el vuelve a Fosco. Y es Erdana el que pierde con el doctor. Y Fosco, Fosco que ahora nuevamente segundo. Ahora sí, ahora sí, con bandera verde, es segundo. Nicolás Fosco el campeón. La reiteración a bordo, piano y sobre piano para el campeón. Para Fragetovic, también para Lepaile, Lepaile, que sigue dominando con ocho vueltas. Va Abdala sobre Siavro, que no salió bien del sobre piano. A ver, la lucha por la cuarta ubicación se define en la frenada. Siavro queda por afuera. Y varios que venían pisando la parte sucia, y no puede defenderse. Quedó por afuera el doctor Siavro. Y aprovecha Herrera, aprovecha Herrera y Abdala, que ganan la posición. Y Herrera dice, no, no me pudo meter. Y ahora, y ahora le tendrá que cambiar la trayectoria. Con la defensa de Siavro, los tres, los tres en una baldosa espectacular. Va por afuera Herrera, su plena succión. Ahí aprovecha, ahí aprovecha el Chapulín, para avanzar un lugar, el ganador de la pedrera. Dos contra uno, fue todo un tren aerodinámico para que Siavro y Herrera superasen a Cristian Abdala en la recta principal. La bloqueada del líder, Julián Lepaile, que en esta no se pudo escapar. Y viene Pastori, tratando de controlar el auto de Rappet, controlado por el misionero. Que pierde otro lugar, mientras tanto, Grasso, ahora queda 19. Va por afuera, el gol tren, número 13, de Joel Borgobelo. Y otra vez puede cambiar el segundo lugar, veremos. Y recién estamos en la mitad de la carrera. Apasionante carrera de la clase 2 en La Pampa. La bloqueada del Lepaile y Pocco. Pocco está Lepaile y la bloqueada, a ver si ahora encuentra el hueco. Se cierra, se cierra Lepaile y Pocco. Y Pocco que ahora encuentra otra vez el hueco en la bajada del tobogán. Y a lo guapo, y a lo guapo, y a lo guajo. Y se tocaron, y se projieron. Y Pocco, Pocco el campeón, ahora recupera el primer lugar en una gran maniobra. Allá al final, en sexta marcha, llegan 2.30, 2.35. Con los autos de la clase 2 del turismo nacional. Al final de la plenca, el sector de máxima velocidad en este escenario. Y cambia, y cambia, y cambia. En plena succión. Y Pocco que no quiere perder el segundo lugar. Se cierra Fraetovic. Y es Lepaile, el que recupera el primer lugar. Fraetovic. Y se quiso cerrar y se le mandó Pocco. Y se le mandó Pocco. Y ahora Pocco que hace muy bien la salida de la 1. Quiere recuperarse. Se cierra Lepaile. Tremenda carrera. Ahí está Lepaile, otra vez adelante. Titánica, ¿eh? Entre quienes ustedes ven... Ah, ya dijimos, ¿no? Lucha de marcas. Es casi una redundancia hablar de lucha de marcas en el turismo nacional. No salió bien Pocco. Uy, allá la que viene pastoreando. Pocco que se metió en la recta opuesta. Perdió velocidad. Y perdió el segundo lugar. Y ahora lo quiere recuperar. Y se van prestando permanentemente las posiciones. Y hay que aplaudirlo. Porque cada maniobra, cada maniobra es para poner en un cuadrillo. Pocco el que hace muy bien este sector. Y Lepaile que se cerró con los gustos. Lepaile le cuesta la salida de la 1. Y Pocco ahora. Es nuevo segundo. Es Fragetovic. El que viene complicado. Viene con problemas. Se queda. Se queda Fragetovic. Tuvo que esquivarlo prácticamente Pocco. Por eso llamaba la atención. Se va. La candidato al triunfo. Y prácticamente en el mismo momento se quedan dos de los tres pilotos que hicieron podio en Villa Mercedes. Porque en el mismo momento en que se queda Fragetovic. Entra Grasso a como inconvenientes a la zona de boxes. Ahora, otra vez. La cámara a bordo de Pocco es tremenda. Como rápidamente los reflejos del campeón hacen que no se lo llevara puesto. Y hay pelea por el podio ahora. Sí. Sí, Ahorro y Herrera. Y el doctor es el nuevo tercero. Y cuando desde la posición número 5 también hay batalla con Abdala. La posición que tiene ahora Abdala por delante de Borgo Velo. Los cuatro en una baldosa. Y Herrera va por la revancha. En la bajada del tobogano. Ay, casi se tocan. Y Herrera. El chapulín por delante ahora del gol tren. Mientras nos divierten estas maniobras vamos a destacar lo que está haciendo Joel Borgo Velo. Clasificó el viernes en el puesto 24. Avanzó y mucho en la serie. Ahora Joel Borgo Velo con el auto 13 está sexto en esta fila india. Ya no está en la conversación Fragetovic. Y ahora ese fue el momento del espagno para escaparse de Pocco. Veremos si Pocco le alcanza en las últimas vueltas para encararlo. Para ir a buscar la succión. Y otra vez vemos que se prestan las posiciones. Voy por un lado, voy por el otro. Herrera. Herrera que quedó por afuera. Se ahorro que no quiere perder. Medio auto a favor. La curva es hacia la izquierda. Leves hacia la derecha. Se van a meter en la recta. A falta. A falta de cuatro vueltas. Tremenda la pena. Contra el líder y les corta la mayor ventaja en la punta de la carrera a lo largo de estas 16 vueltas. Se le puso de costado. Se ahorro con lo justo lo controló. Con lo justo lo controló. Y es Herrera el que quiere aprovechar. Y también Abdala. Y Borgo Velo. Y se viene Yanza en un carrenón. El piloto de San Vicente. Y va también Abdala. Y viene Se ahorro que en esta le tuvo que perder. En esta tuvo que perder. Nada que hacer. Piano y sobre piano. Para el chapulín Herrera. Y va Yanza sobre Borgo Velo. Tremendo. Tremendo lo del misil de San Vicente. Y Anza. Y Anza se los va comiendo de a uno. Y ahí está. Posición ganada. Una más. Para el de San Vicente. ¿Quién te dice que va rumbo al podio? Y Abdala que no pudo doblar. Algo abierto. No se pudo cerrar. Se va a meter Yanza. Tremendo. No le de Copita. Y se ha ido. Que lo quiere perder. Y en plena succión. Y qué carrerón tenemos. De pronto. Y Borgo Velo. El que se equivoca. El que pestanea además. Pierde un par de lugares. Borgo Velo. Borgo Velo quiso ir solo. La succión hace de la suya. Y perdió rendimiento. Pero gracias a nuestros productores. Y los gigantes del gozo. La manera de hacer. El primer abandono. De Ignacio Procasito. En este momento. 17 vueltas. Esa poco del final. Le Pahile. Dos segundos. De ventaja. Y fue Yanza sobre Herrera. Tremendo el avance. En las últimas vueltas de Yanza. Y voy. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y ahí va el podio. Sí señor. Porque fue por Siaurro. Increíble. Increíble. Lo de Yanza. En la bancada del tobogán. Lo zapiló. Lo superó. Y ahora. Y ahora rumbo al podio. Por adentro intenta Siaurro. Donde usted mira. Hay espectáculo del turismo nacional. Se defiende el misil. Se defiende Gastón. Yanza que el día viernes cumplió. Jóvenes 22 años. Y lo quiere festejar arriba del podio también. Ahí va Yanza buscando. El día. Abdala complicado. Decía buscando todos. La bajada del tobogán. Cuando Abdala lo corre hacia un costado. Una verdadera pena. Porque fue protagonista durante todo el fin de semana. Se rompió lo decíamos. Lo esquivó con lo justo Borgobelo. Para hacer el nuevo sexto de la carrera. Quiere escaparse Yanza de Siaurro. Sabiendo que vamos a entrar en el último giro. Ay se le escapó. Se le escapó. Se le escapó. Y con lo justo. Con lo justo lo controló. Casi fue el trompo. No quiere perder el tercer lugar. Y va Siaurro. Y va Siaurro. Y Yanza que dice no puede ser. Casi pierde el auto. Casi pierde todo. Y queda finalmente cuarto. Y vamos a entrar en el último giro. Ya lo soltó Posco el campeón que está segundo. La lucha es por el último escalón del podio. Y va Yanza. Se tiró la pileta. Se cerró con los justos. Y ahorró cuando quería aprovechar también Agustín Herrera. Y pasó ya Lepaile. Salió de la uno. Fue a buscar la bajada del tobogán. Menos de media vuelta para Lepaile. Y ahí viene Yanza descontrolado el de San Vicente. Y ahí se puede tener un neumático Posco que viene segundo. Que levantó y mucho atención con esto. Fíjense lo que se ha acercado Siaurro y el resto del pelotón a la posición de Posco. Que está segundo pero con el auto lo herido. Le corrió el auto Yanza. Piano y sobre piano para Siaurro. Perdió el tercer lugar. Tremendo. Se pide el perro también. Viene el final de una carrera de un carrerón. De una carrera loca. Del turismo nacional. Y Anza que se defiende. Y Posco. Y Posco complicado con un neumático. Y atención porque no sé si puede doblar Posco. Y Lepaile en la recta va a ganar Julián Lepaile. Ahí están. La recta para Lepaile. Va a ganar. Ganó. Julián Lepaile. Y con los justos llega Posco. Problemas en el político. Y Lianza. Lianza también. Tercero. Y cuarto. Y cuarto Siaurro para la foto. Con Herrera. Con Borgovelo. Hay que aplaudirlos a todos. Tremenda la carrera de la clase 2 del turismo nacional. Señoras y señores. Ganó Lepaile. Pero creo que ganamos todos. Ganamos todos. Tercera victoria de Julián Lepaile. Segunda consecutiva en Toai.